Como ustedes saben ahora que el ganado vale bastante, un pecerro vale 1200 dólares. Se han generado algunos problemas en el estado de robo de ganado, pero siempre hemos estado pendiente. Ese problema lo tuvimos el año pasado hacia el sur, acá por la zona del Charco, de Guadalupe. De inmediato dimos aviso a la fiscalía, reactivamos al cuerpo de seguridad pública y el problema se solucionó. Y bueno, pues esto es lamentable, pero hay que buscar de inmediato el apoyo también de la fiscalía para empezar a hacer rondines y evitar ese problema. Se ha generado sobre todo por el alto precio del ganado. Son zonas aisladas, difíciles de acceso, no tienen la permanencia que tienen aquí en la ciudad, pero a raíz de estos problemas hay que buscar estrategias.